Música Gracias por seguir con nosotros, pues en el día de hoy comienza la feria, la fiesta del libro en la República Dominicana La feria del libro que cada año da mucho de que hablar, ya sea cuando comienza, antes de iniciar Luego cuando inicia, luego cuando concluye, siempre hay de qué hablar Pero lo que sí tenemos que abogar es que siempre tengamos este espacio en la República Dominicana para fomentar el libro Que tanto hace falta, de hecho yo creo que uno de los aspectos que la feria del libro debería tomarse también como espacio para promover más fuerte Es la de contar con espacios donde en los centros educativos, en las comunidades, se puedan tener salas de lectura, señores Las bibliotecas ya prácticamente no se utilizan Entendemos que la tecnología ha contribuido de que tenemos todo al alcance de un clic, los libros están digitales Hay quienes ya dicen que en algún momento el papel desaparecerá Esto es un gran debate que siempre está en el tapete con relación a la existencia o no de papel Pero a los que nos gusta leer y nos gusta tener un libro en la mano, es como decir, nada huele como palpar un libro Y esa magia que nos da adentrarnos al mundo de la lectura Yo creo que el Estado Dominicano debería este año y los venideros adentrarse más a este aspecto No solo promover la lectura cuando llega la feria del libro que también este año cambió de fecha Sino también mantenerlo como algo estándar, estático, firme De que podamos ir incentivando la lectura de que previo a que se celebre esta gran feria en la Plaza de la Cultura Que es a donde retomó, recuerden que después de pandemia se hizo en la zona colonial Que fue una experiencia que tuvo sus altas y bajas Cada quien lo vio desde una perspectiva, pues ahora retorna a la Plaza de la Cultura Se debería también hacer, digamos, miniferias de libros en las diferentes provincias En las diferentes comunidades, un poco para ir también motivando a los jóvenes Y que ya alguien sepa qué libros voy a buscar No que termine la feria de comprando comida, simplemente viendo películas O simplemente también viendo las presentaciones artísticas o de teatro que ahí se dan Que tiene una agenda muy interesante de acuerdo a lo que se ha presentado en los medios de comunicación Pero que también tengamos ese propósito como libro, o sea, el propósito del libro De que nuestros jóvenes tengan el hábito de lectura Porque la lectura les va a permitir tener mayores conceptos Va a permitir hacer mejor interpretación Va a permitir que vean la vida desde otra perspectiva Y que de hecho sean los ciudadanos que nosotros querramos que sean Es decir, los entes que puedan pedir rendición de cuenta Que puedan exigir, que puedan hablar con propiedad A la hora de que surja cualquier situación de la vida política O de la vida social y económica de la República Dominicana Por ahora es una aspiración que ojalá quienes estén al frente de la celebración de la Feria del Libro Los encargados del Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura Tomen este otro elemento de que podamos motivar a los estudiantes y a la ciudadanía En sentido general de otra manera Retomar los clubes de lectura Que sea algo como una política estatal Yo creo que podría dar mayor fuerza de hecho a la celebración de la Feria del Libro Para el día de hoy el Presidente de la República Junto con la Ministra de Cultura Estarán dando formal inicio a esta actividad A las 7 de la noche lo que está pautado para que se haga Luego ya el sábado, ustedes saben, el primer día es protocolar Es decir, el día de hoy Básicamente la apertura, las palabras y todo lo que van a presentar las autoridades El Presidente Luis Abinader como la Ministra Milagros Germán Perdón, tenemos dos Milagros en el tren gubernamental Y ambas han estado relacionadas, digamos, un poco a estos temas Milagros Ortiz fue una vez Ministra de Educación Y de hecho, en su función de Vicepresidente de la República Y de hecho parte de lo que es la Feria del Libro También está asociado al Ministerio de Educación El Ministerio de Educación tiene una, digamos, una cooperación En términos económicos para la realización de la Feria del Libro Si no recuerden, todo lo que se armó con la propuesta de contratación de mariposas de acero Que al final fue algo que quedó desierto y no se concretó para la Feria del Libro en esta ocasión Entonces, esto es lo que vamos a tener Vamos a promover, vamos a llevar a nuestros niños Vamos a llevar a los adultos, a los jóvenes, todos ir a la Feria del Libro A comprar un libro, vaya con un propósito ¿Qué le gustaría leer? ¿En qué temática le gusta? O sea, usted no tiene que estar buscando algo de filosofía Si no le gusta la filosofía, si le gustan las novelas, si le gustan los cuentos Hay un montón de variedad, un montón de libros a su disposición Y lo puede utilizar de diferentes maneras O sea, no es tampoco encasillarse de que tiene que ser un intelectual No, porque la lectura es muy rica Está la poesía, están las diferentes narrativas Usted puede buscar ilustraciones para los niños Hay muchas, hay mil y una maneras de adentrarse al mundo de la lectura Que es lo que queremos hacer desde este espacio y promover para que vayan O sea, aquí vamos a promover y promovemos a que puedan ir a la Feria del Libro Porque es un hecho importante y es algo que agrega valor a nuestros estudiantes Uno, digo estudiante porque es el, digamos, el público al que más va dirigido El que más acude a la Feria del Libro, pero es en sentido general Entonces yo creo que tenemos que apoyarlo Coincide también con el inicio del año escolar Que ya para el lunes 28 el Ministerio de Educación ha reiterado Que el año escolar en el sistema público inicia formalmente En los centros privados ya desde esta semana Que aunque fue suspendido por el paso de la tormenta Franklin Pero desde el 21 de agosto en los centros privados ya inició la docencia En el área pública, en el centro, en las escuelas Entonces formalmente es el 28 Y en el día de ayer el Ministerio de Educación reiteró Que van a comenzar las clases en todo el territorio nacional Envía a sus hijos, prepárese También hemos visto los que han ido al banco estatal Al banco de reserva han podido ver la gran cantidad de personas retirando el bono escolar Que el gobierno también dispuso como ayuda para las familias Los mil pesos que el Presidente de la República anunció como apoyo para las familias En lo que es la compra de útiles escolares También se comenzó a entregar Entonces ya todo este movimiento se ha estado Y los padres que tuvieron acceso a esos mil pesos Bueno, pueden también utilizarlo para ir a comprar libros Para ir con sus hijos a la Feria del Libro Y que esto, vuelvo y les reitero Le abre un abanico de oportunidades muy grande A los niños, los adultos A todos en sentido general Entonces desde este espacio Desde este espacio lo estamos motivando Y le estamos animando a que vaya Desde este fin de semana A la Feria Internacional del Libro Que es en la Plaza de la Cultura Montes en el metro Preferiblemente no vaya en vehículo Ustedes saben todo el caos que se arma Porque el tema del parqueo es muy incómodo Entonces si usted quiere y quiere ir a disfrutar Váyanse en grupo Vayan en un taxi Vayan, qué sé yo Alguien que los lleve y luego los recoja Es más práctico Sean prácticos y vayan a disfrutar Pueden ir en el metro, en la onza De diferente manera Es decir, vaya a esta fiesta Acuda a ella que va a ser desde este viernes 28 28 no, hoy no es 28 Desde hoy 25 hasta el 10 de septiembre Estará la Feria Internacional del Libro Señores, nos vemos en una próxima etapa Ha sido todo por el día de hoy Así que la próxima semana los espero aquí Donde estaremos hablando de la Feria del Libro Y de otras cosas más